Hoy tengo una buena noticia y es que hemos abierto una nueva playa en Badalona. Es la playa de la Marina, la que está situada entre el puerto de Badalona y las tres chimeneas, en el barrio de La Mora y gracias a la acción que hemos llevado a cabo en las últimas semanas hemos conseguido que esta playa se abra oficialmente. Gracias a esta decisión hemos logrado que esta playa disponga a partir del día 17 de julio de papeleras, de servicio, de limpieza, de señalización del estado de la mar, de puntos de socorrismo, o sea, igual que el resto de playas de nuestra ciudad. Y este es un primer paso que hemos logrado en tan solo 50 días. Mi compromiso es, a lo largo de los próximos meses, lograr que esta zona tan espectacular, una zona con tantas posibilidades como es el barrio de La Mora, siga ganando y avanzando en nuevos servicios. ¡Gracias!